Es arte, guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, antes de seguir con la tier list, comentaros que hago cus privado para aquella gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón. Para ello, susurrarme en cualquier red social que tengo en la descripción o en el grupo de WhatsApp, donde queráis. También deciros que hago directos diarios en Twitch, en YouTube y en TikTok, ¿vale? Con sorteos para todos los servidores. Así que nada, si queréis participar, en la descripción tenéis el como y también tenéis los links. Así que nada, sin más preámbulo, vamos con la tier list. Empecemos por Atrox, ¿vale? Es un personaje muy completo porque tiene mucho sustain, ¿vale? O sea, aguanta bastante, se cura bastante y además tiene bastante daño. Además de que tiene muchas skillshots, mucho daño en área, lo cual le ayuda mucho a pusear y en el uno contra uno es brutal, ¿vale? Es, por todo lo que he dicho, en el uno contra uno es muy bueno, tiene muchísimo CC, que es lo mejor de todo. Por eso en el uno contra uno es mejor aún. Tanto para escapar es bueno como para pelear, ¿vale? Digamos que para salir al enemigo y para escapar. Por lo que contra banqueos no está nada mal y lo mejor que tiene es que las teamfights hacen bastante por eso mismo. Mucho daño en área y mucho CC y mucho sustain. Puede hacer de frontlane perfectamente. O sea, si puede ir el primero, comerse todas las hostias y con unas buenas skillshots de la Q, pues lo tienes hecho. Eso sí, no tienes que fallar las Qs. Así que es verdad que si falla las Qs, Atrox se queda muy a la mierda, pero aún así está muy, muy rota. Y luego, lo siento, el tema del puseo en línea y romper torres, muy nice. Por otra parte tendríamos a Malphite. Personaje que es lo más puto fácil que yo creo que veis casi en el cuadro, ¿vale? De las tier list. Es un personaje bastante, bastante fácil de utilizar. Una Q que ralentiza y te da velocidad de ataque. Luego tiene muchísima armadura, muchísima resistencia mágica, tiene daño en área y una R que en una teamfights es brutal. En un 1 contra 1 está muy bien porque puede llegar a pokear, aunque sí que es verdad que el mana le jode bastante. Sobre todo en early game gasta bastante mana, pero bueno, si juegas con cabeza es muy bueno incluso escapando, ¿vale? Que te gankean. Entre que tiene la R y tal y tiene la propia Q, ya no es que solo ralentices al enemigo, es que le robas velocidad, ¿vale? Y tú corres más. Queda ralentizado y tú corres más. Entonces, pues el mío es un personaje bastante completo, aguanta mucho y es lo que os he dicho, ¿vale? Para iniciar teamfights es brutal y ya sabéis que una buena iniciación de teamfight te puede dar la victoria en esa teamfight. Y eso trae, eso Malphite lo tiene 100%. Otro campeón que en el meta actual está muy, muy roto es Trundle, ¿vale? Os lo comenté en la tier list de junglas, pero en serio, Trundle es brutal. Si queréis jugarlo a full, darle ahora antes de que lo nerfen más y le jodan más. Ya no por los ítems nuevos, sino porque es un personaje muy completo. Se asemeja un poco a Atrox en el sentido de que tiene mucho daño, mucho sustain y se cura bastante, ¿vale? Tiene bastante daño explosivo, por así decirlo, parece que no, pero hostias, como te mete el combo entero, te jodes. Tiene CC, pero es eso, ¿vale? Es el maldito sustain que tiene. Además que luego roba estadísticas al enemigo con la R y eso lo cheta bastante. Luego hace un frontline de la hoste y no hay mucho más que comentar porque es un personaje bastante sencillo de jugar. Yo os lo aconsejo. Si queréis algo sencillo y que ahora mismo esté roto, yo creo que Trundle es muy muy buena opción. Y luego para pushar y romper torres, la hostia. Iyaoi, personaje que en línea está bastante bien, ya sabéis que farmea bastante bien. Y es un personaje que en el 1 contra 1 es brutal y en el 1 contra varios con la R es que te cagas. ¿Cuál es el problema de Iyaoi? La R ya sabéis que la tiras en un área. Y la gente, ¿vale? Sí que se verá que en elos altos quizás tengan más cuidado con Iyaoi, pero en elos bajos Iyaoi es brutal porque te curas una puta salvajada porque todo el mundo se come, se termina comiendo las R, se termina comiendo todos los tentáculos y Iyaoi consigue muchísima regeneración de vida, ¿vale? Se termina curando una putísima salvajada. Ese es el problema que yo veo en Iyaoi en los delos bajos, ¿vale? En los delos bajos se nota muchísimo. Cuando alguien sabe jugar un poquito con Iyaoi es que carrilea, ¿vale? Es un personaje que puede hacer de frontlane, jode bastante. Sí que es verdad que yo prefiero los otros dos campeones como Aatrox o Trandel, pero Iyaoi ahora mismo está bastante, bastante bien, ¿vale? Y luego lo bueno es que puede llegar incluso a pokear en línea. Que quieras que no, en todo, hay pocos personajes que pueden llegar a pokear, más fight con las QBs y tal, pero Iyaoi para ser cuerpo a cuerpo, para ser, para no tener distancia. Está bastante bien. Por otro lado, Zack. Muchos diréis, ¿qué cojones hace Zack aquí? Zack está muy roto, ¿vale? Por dos ítems que uno se llama Desesperación Eterna y el otro el Jack Shaw, ¿vale? Me lo ha apuntado porque es que como son los nuevos ítems, sé lo que hacen y demás, pero es como que no recuerdo del todo bien los nombres, ¿vale? Yo creo que a más de uno le pasará. Además, en Latinoamérica se llama Una Forma, en New West de otra, en inglés otra, es su puta madre, ¿vale? Lo bueno que tienen esos dos ítems juntos es que cuanto más dure el combate, más, o sea, más se favorece el campeón y Zack es un personaje que ya sea uno contra uno o uno contra varios, por la pasiva y por las propias habilidades, además del CC que tiene, va cogiendo las gotitas de su cuerpo que van cayendo, se cura bastante y si a esto le añades algún ítem que le aumente esa regeneración de vida, esa cura de la pasiva, es brutal. Y lo que pasa con estos dos ítems es que uno le da más armadura y resistencia mágica, cuanto más dure la pelea, perfecto contra Zack, y el otro va haciendo más daño mágico, cuanto más dure la pelea, ¿vale? Y más se cura también, entonces es como joder. Digamos que esos dos nuevos ítems le van muy bien a Zack en top, por eso mismo yo creo que se nota bastante. Sí que es verdad que no tiene mucho pick rate, no tanto como otros campeones, pero es un personaje que yo consigo mucho al menos probarlo, porque además luego para escapar en la hostia y para ayudar a tu jungla con el gankeo es brutal, porque es que una buena E de Zack y es que en cero coma te posicionas casi en su torre. Incluso puedes llegar a divear sin ser jungla, eso es lo bueno, ¿vale? Digamos que es muy fácil gankear a un Zack, si tú tienes un Zack aliado es muy fácil ayudarle. Por otro mundo estaría, todo el mundo, ¿vale? Ya sabéis chicos, anti-CC, full tanque, regeneración de vida, daño, pokeo, buen puseo de líneas. Está bastante completo, rompe torres medianamente bien, hay personajes que rompen torres más rápido, yo creo que en este caso, por ejemplo, Trundle creo que rompe más rápido las torres, pero está bastante bien doctor mundo, ¿vale? Es un personaje muy completo, para mí es muy completo y desde que le pusieron hace un año así lo de anti-CC y tal, se nota. Y además un poquito de daño en área y demás, por eso mismo para pusear no está nada malo. Y es full tanque, aguanta que flipas. Sí que es verdad que si queréis hacerle counter, corta curaciones, al igual que a Zack. Le metéis corta curaciones y le jodís bastísimo. Lo mismo a Atrox. Incluso hoy, ahí ya hoy. Por otra parte está Darius, como no, ¿vale? Como no va a estar Darius, es un personaje, ahora se está jugando lo típico con Flash y Fantasmal y es que da putísimo asco, ¿vale? Con el Fantasmal no te escapas de él. Entre que tiene el CC de la E, luego el tema de la Q, que se regenera un montón y quita un montón y encima en área. Luego el tema de la W, que te ralentiza y mete como, la puede hacer cancelación de animación y meterte un básico W básico en cero coma. Luego el tema de la pasiva, cuando tienes todas las gotas de sangre toma ulti en la boca, es un personaje muy completo, ¿vale? Muy completo. Así que es verdad que no aguanta tanto como otros que he comentado, pero aún así, como tiene tanto sustain, si te sabes mover con él, es asqueroso. Y Fiora, ¿vale? Personaje que en el meta actual está muy roto, pero es bastante difícil de utilizar. Ahora más de uno me dirá, pero si Fiora es súper fácil. Usarla bien, bajo mi opinión, yo creo que no es tan fácil, ¿vale? Tienes que estar muy atento al tema de las marcas, tienes que explotar muy rápido la R de Fiora, pues si no la explotas muy rápido, decae bastante. Tienes que ser muy veloz, ¿vale? Usar muy bien el tema de la Q, el tema de la E, cancelaciones de animaciones y sobre todo usar muy bien la W, ¿vale? Para quitarte ese CC y terminar metiéndole ese CC, ese stun al enemigo. Eso es lo que yo creo que lo que le hace tan tan fuerte a Fiora, además del sustain que tiene y la movilidad, es la puta W. Si no sabes usar la W con Fiora, yo creo que decae muchísimo. Pues si la sabes usar bien, hace estragos. Y si lo combinas con la R, entonces entre la W y la R, te es más fácil romper las cuatro señales de la pasiva. Vale, estos para mí son campeones que están realmente rotos. Aún así, los que están los primeros, los que acabo de decir, más estos de la S, están muy rotos, ¿vale? En este caso tendríamos, con esto vamos a ir un poco más rápido, morde, ¿vale? Si necesitáis un daño AP en top y un tanque que aguante mucho, morde es perfecto, ¿vale? Es el típico, ay, no tengo APs en el equipo, necesito daño mágico, pillas o morde. Y ya está. Tankens, pues ya sabéis, full tanque, toca mucho los huevos, crees que lo vas a matar, nunca lo matas y al final te termina matando a él y no entiendes el por qué. Por otro lado tenemos a Olaf, ¿vale? Es el bárbaro, el vikingo del LOL. Mucho sustain, mucho daño, daño en área, mucho CC, ralentiza bastante. Sí que es verdad que a lo mejor tendría que haber esto un poco más abajo porque tampoco está tan 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 roto en top, pero está muy bien, ¿vale? Ahora sí, luego hay un personaje como Kled, ¿vale? Que para mí Kled siempre me ha parecido de los putos mejores champs del LOL en top. A veces decae, a veces sube, a veces decae, pero aún así siempre se mantiene la S. Yo siempre os he dicho, si queréis manear un campeón, Kled yo creo que es el típico personaje macho que nunca defrauda. Si lo maneas, bien, si te haces OTP. ¿Vale? Para mí es un personajazo brutal. Mucho CC, mucha movilidad, mucho daño, pusea muy rápido, rompe muy rápido torres, ayuda muchísimo en las teamfights. Es acojonante. Además, luego tiene la montura, que se la tiene que quitar y luego está, es como que tiene una especie de doble vida, por así decirlo. Toca mucho las pelotas. Luego sí que queda mucho CC, pusea muy rápido. Sí que es verdad que sin que si no se deshace proxy farming, pues es un poco peligroso, ¿vale? Sin que tienes que saber muy bien usarlo. Luego Gukun, muy fácil de utilizar, doble CC de la R de la hostia, mucho daño en área. Pero bueno, en el meta actual está ya ahí, Kale, típico personaje que si necesitas distancia en top, Kale es la clave. Sí que es verdad que su early game es una mierda, pero luego asciende que flipas. Irelia, un personaje que yo siempre he dicho que está muy roto, lo único que hay que saberlo usar muy bien, ¿vale? Es complicada. Bajo mi opinión, es bastante complicada, sobre todo el tema de la QI, sobre todo el de la E, tirar bien la E, poder terminar stuneando al enemigo y demás. Pero es un personaje que escala muy bien. Gragas ahora mismo, en el meta actual, está bastante roto en top. Gragas no es un personaje que utilice yo mucho. Conozco a un chaval que es un fricazo de Gragas. No está mal, ¿vale? No es mal al champ. A mí nunca me ha molado mucho, pero ahora mismo está bastante roto. Podéis probar. Orn es el típico personaje muy tanque, mucho CC y lo bueno es que es el único personaje que te puede mejorar los objetos. Por lo que terminas teniendo objetos, como llegáis a un LED game, LED game de verdad, al final todos tenéis los objetos maximizados y se nota bastante. Shen es un personaje perfecto para ser muy táctico, ¿vale? Para ayudar a tu equipo con el tema de la R y tiene el CC de la E que es brutal. Y el combo de la E junto con el Flash, que puede llegar a stunear a muchos a la vez. Increíble. Pero bueno, eso ya lo comentaré cuando haga la guía de Shen. Y Axan, ¿vale? Axan es para mí, junto con Vayne, los dos tiradores que se podrían llegar a jugar en top, siempre y cuando no tengáis tiradores, ¿vale? Porque si no, no merece la pena. Así que es verdad que Bin le hace muchísimo contraer a todos los tanques, ¿vale? Pero es muy complicado ganar la partida si sois dos ADCs en el equipo, bajo mi opinión, ¿vale? Pero bueno, al final esto es como todo. Y los demás campeones están muy rotos, el que se antena está mal, Camille siempre me ha gustado mucho, Gwen toca mucho los huevos, pero bueno, sí que es verdad que ya sabéis que dependiendo del parche hay campeones que suben, otros que bajan. Y hasta aquí la tierna list. Y como os dije al principio del vídeo, ya sabéis que hago coach privado para aquella gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, en la descripción podéis susurrarme por WhatsApp, por las redes sociales, por Twitch, por donde queráis, ¿vale? Para preguntármelo. Y por otra parte ya sabéis que hago directos casi diarios en Twitch, en YouTube y en TikTok, ¿vale? Donde sorteo cajas y llave, ¿vale? Para todos los servidores y en casi todos los directos. Así que pasaros y pues nada más. Muchas gracias por vuestro apoyo y hasta el siguiente. Gracias. 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 Gracias.